¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? ¿San todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal? ¿San todos bienvenidos a este trailer o avance de lo que es Scott Pilgrim? ¿Cómo se llama? Scott Pilgrim da el salto Sí, el salto que todo el mundo estaba esperando hacia la animación Desde aquella vez de Scott Pilgrim vs la animación Esperábamos una serie animada de Scott Pilgrim Obviamente ya está la película, pero muy bien se demostró en ese corto de Scott Pilgrim vs la animación Que sería un espectáculo, una adaptación animada de lo que es Scott Pilgrim Se podría adaptar muchísimo mejor Así que bueno, acá lo tenemos presente gracias a Netflix Vamos a ver para dónde va a encarar ahora la situación Así que agárrense los pantalones porque esta introducción a lo que será el trailer Va a estar bastante extensa, ¿no? Porque me quiero explayar bien Porque para los que no saben El canal antes de ser de reacciones pasó por varios rubros, ¿no? Y uno de esos fue traer cómics en formato de video, ¿no? Para aquellos que muy bien no podían encontrar los cómics O le daba bastante flojera lo que es agarrar el cómic físico Lo pasaba a videos en un intento de querer hacer un cómic narrado Que quedó en la mitad, o sea, tiene toda la ambientación de sonido Todo, pero le faltan las voces que quedó ahí en la mitad del camino Pero la verdad que a día de hoy me gusta bastante el trabajo Como me había quedado en esos entonces, ¿no? Así que va el granate sorteando lo que es el copyright desde tiempos inmemoriales, ¿no? La verdad que Scott Pilgrim es un cómic que me encanta demasiado La película la vi también incansables veces Son dos versiones distintas, pero las dos son amigables, ¿no? Obviamente el cómic abarca muchísimo más La película es un poco más family-friendly Le cortaron algunas partes que quizás se podrían llegar a malver En lo que es la película Quizás hasta en el tiempo actual, no sé Pero la verdad que sí redujeron bastante lo que es la historia Yo no sé si ahora esto va a ser un tomo por cada temporada O va a ser un capítulo por cada tomo No lo sé Sería increíble que sea un tomo por cada temporada Porque tendríamos seis temporadas, ¿no? Pero no sé cómo van a diagramar los tiempos también con la serie, ¿no? Vamos a ver eso Bueno, me intriga muchísimo cómo va a ser lo que es la animación y demás Me dijeron que vuelve el elenco original de voces de la película Así que vamos a ver qué tal lo hace, ¿no? Tiene para competir lo que es el corto eso de Scott Pilgrim Contra la animación que había sido un corto bastante interesante Así que vamos a ver qué tal lo hace Netflix con todo lo que es el presupuesto Así que, bueno, me voy a esplasear un poco más después Luego de ver la reacción, ¿no? Para tampoco esplasearme tanto en lo que es el inicio Así que, bueno, gente, sin más que decir Voy a poner play a este video Bien, bien, bien Ojo A ver, a ver Quizás le vaya a poner pausa bastante seguido a esto Porque quiero verlo a detalle Primero que nada, los diseños me gustan bastante Entonces, pero acá tenemos un detalle Oye, ¿conoces a una chica con el pelo así? Esta es lo que es calcado de la película Ya que en la película pregunta por Ramona Mostrando el dibujo, ¿no? Cosa que es bastante aceptable Porque en la película quedaría algo bastante ridículo Ya que la viñeta del cómic De la forma que se refiere a Ramona Es una chica con el pelo así Y claro, imita el corte de pelo de Ramona Flowers Con los dedos, ¿no? Una de las viñetas que más me encanta Por el diseño del personaje Haciendo esto Me encantó Yo cuando agarré el cómic y empecé a leer Y me aparecieron esas primeras viñetas La verdad que me apareció Muy lindo el diseño De personajes, ¿no? Y acá lo adaptaron de manera Que es igual a A la de la película No sé por qué se cambió No me disgusta porque ya, como dije Vi incansablemente la película Así que de esta manera O de la del cómic Me hubiera gustado De igual manera, ¿no? Obviamente me hubiera gustado Ver el diseñazo ese De Scott Pilgrim con el gesto Pero bueno, se acepta, se acepta Oye ¿Conoces a una chica con el pelo así? ¿Ramona Flowers? Me encanta Lo que son los actores de doblaje Me encanta Obviamente son, creo Los de la película A la semana no me equivoco Y suena excelente, ¿no? El diseño de Wallace Y demás Tremendo detalle este Que Ramona No es De la paquetería De Amazon Obviamente que no Porque Amazon Es de Amazon Prime Boludo lo de Amazon ¿No? Porque hubieran Enganchado por ese lado Para decir Yo voy a hacer Lo que es Scott Pilgrim Versus la animación Porque iban a tener Ahí una muy buena publicidad Ya que Muchas veces se recarga Que Ramona Era una Entregadora De paquetes ¿No? O sea que iba Entregando ahí Una cadete Sería una cadete De Amazon Y Scott Pilgrim Compra a propósito Creo que un disco Era Algo a propósito Así por Amazon Para que Ramona sea la que Vaya a entregarlo Y había como un Mambo místico Ahí Estaban los sueños De De Ramona Y demás ¿No? O sea Y le abría la puerta Muchísimo antes Que Que tocara el timbre ¿No? Acá Fue como muy Muy rápido Van a saltear Lo que es el mambo místico Eso de La mente de Scott Y Estando en el desierto ¿No? La chica de mis sueños Decía Hermoso Hermoso Me encanta Me encanta Creo que lo voy a ver Una vez más Porque quiero Asesorarme bien Y sin ponerle Pausa ni nada Porque Me encantó Un montón Está el otro Que es un teaser También Que lo vamos a ver Después de este Que creo que es Algo así También mostrando Cosas bastante rápidas Pero En este Se puede apreciar Lo que es El doblaje Según me dijeron A ver Vamos a ponerle Play otra vez Oye ¿Conoces a una chica Con el pelo así? Ramona Flowers Ramona Me gusta Es de Nueva York La Gran Manzana Se mudó cuando rompió Con su pareja ¿Está soltera? Trabaja repartiendo DVDs para Netflix DVDs para Netflix Soy su única amiga En la ciudad Necesita amigos Te prohíbo andar con ella Scott Esta escena es muy buena También en el cómico Gracias Jolie Me encantan las Anomatopeyas Que le tiran ahí Ojo Wallace Rápido ¿Qué película alquiló? Te prohibieron la entrada Al videoclub Wallace El mejor personaje Chabón ¿Qué personajeazo? Esperemos que No lo No lo diluyan tanto Porque es un tipo Bastante ácido Igual es como Como es Gay No es Homosexual Bueno A menos que se sientan No me dio No creo Este es el que anda en patinetas El ex de Ramona Estás esperando El DVD Va a tardar No creo Que mucho La habitación De Scott Que es En realidad Un buen ambiente Que tiene un Y no tiene mesa ¡Chom! Hermoso No Yo quiero que salga allá Que genialidad Bueno Vamos a ver ahora A lo que es El otro ¿No? El otro Que sería Como la Como el teaser Ese también me intriga Bastante No sé si es que Habrá algunos personajes Que hablen y demás En ese Porque sé que es más cortito Que dura muy pocos segundos Y este es como El enganche ¿No? No sé si es que va a salir Un tráiler oficial Como mostrando así partes Y no solamente Ahí como Un fragmentito Sino como un tráiler Posta de alguna película O serie Eso también me encantaría Bastante Porque Nos mostraría quizás Más acontecimientos De lo que es El cómic ¿No? De muchísimos más Algún vistazo A algunos otros Ex de Ramona Así que Aquí Digan también No sé No sé Se me abre un montón De posibilidades Pero bueno Ya estamos cerquita Del estreno Porque es en Noviembre Así que Seguramente Es una de las series Que vamos a reaccionar En el canal No me importa nada Quiero que esté Scott Pilgrim Nuevamente Como en aquellos Viejos tiempos Pero ahora En versión Reacción A capítulos Animados Me encanta ¿Te gusta? KIMPING Hey Me gusta Oh Uhhh Uhhh Esto funciona Suena como trailer básicamente entonces. Ahí está el actor de Oriwood. Gideon. No, me encanta, me encanta, me encanta. Bien, bien, bien. Si es un teaser, me esperaba que sea mucho más corto de lo que fue. Y que mostrara muchísimo menos, pero funciona muy bien. Nos mostraron un montón. Para alguien que vio lo que son los cómics, tiene muchísimas escenas muy reconocidas. Me encantó. Incluso la banda como suena. Así que parece que van a estar las canciones en español latino. Siempre quise escuchar ahí a Sex of Bob-Bomb como sonaría. Siempre recalcan que son un desastre. Hay que tener en cuenta eso. Siempre se recalcó en los cómics que no eran como muy buenos tocando. Obviamente, la novia adolescente de Scott Billingham. La primera novia, la china. Snivy, es como es. Creo que estaba traducido encima como cuchillos en los cómics que yo había leído. También lo habían traducido al propio nombre de la... No sé si era japonesa o china. Esa era la primera fan que tuvieron y siempre recalcaron que no eran tan buenos. A ver, lo voy a volver a ver porque encima fue muy cortito y quizá vayas metiendo pausa en algunas partes, ¿no? Ya con Kim arrancando con la escena esa, gritando como siempre cuando están por tocar, ¿no? Siempre es la misma escena de Kim gritando el nombre de la banda y empezando con toda, ¿no? Me encanta, me encanta. Me gusta mucho el diseño también, ¿eh? A ver, a ver. ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hey! ¡Hey! Esta, esta es una muy buena adaptación de lo que es, tal cual es como me lo imaginaba cuando pasan de la nieve a la casa de Ramona, creo es, ¿no? Ya cuando hay un poco más de interacción entre ellos, me encantó. Solamente puse atrás, quise volver a ver, solamente para ver esta escena de la puerta interdimensional que conecta lo que es el mundo, ¿no? Con el mundo de Scott Pilgrim, que lo utiliza muchísimo también esas referencias en lo que es el cómic, ¿no? Y ahí teníamos... ¡Uh! Bueno, a ver, a ver. El primer ex novio, ¿dónde está? Acá está. Mirá, tal cual, mirá, está pero pintado, qué hermoso. El primer ex novio con el que se tiene que enfrentar Scott, ¿no? El que le manda el mail. Patel, creo que es, ¿no? No recuerdo bien el nombre, sé que el apellido es Patel, que el otro no lo conocía para nada. Y la verdad que es de 10. Me encanta, me encanta el diseño. Es muy, pero muy parecido. Y la aparición, tal cual, ¿eh? Es como sacada de mí propiamente, como me lo imaginaba yo, a la aparición, entrando ahí con la piña volando y el efecto que le ponen. Genial, sin dudas. ¡Estoy bien! ¡Eh! ¡Eh! Acá está. Esta escena de patinando por toda la baranda infinita que supuestamente nadie puede hacer. Y este personajazo también, otro de los ex de Ramona, es muy, pero muy buen personaje. Creo que este es, que en la película es Capitán América, ¿no? Muy, pero muy buen personaje, la verdad. Tremendo. Es el actor de películas de acción que veíamos ahí en el otro tráiler que Scott buscaba una película para alquilar. Y justamente, Wallace le decía, ¿no? Un actor que sea bastante fachero, ¿no? Que sea bueno, sexy. Y le nombra un actor y resulta que es este actor, ¿no? Uno de los ex de Ramona. Que además está con la ex de Scott Pilgrim, ¿eh? No se la vio en ningún tráiler. Ese también es una muy, pero muy buen personaje. Tremendo personaje. También canta. Me gustaría escucharla mucho cantar. En la película se pasa el tema de... No me puedo acordar el nombre del personaje de la chica esta. Que es la ex de Scott Pilgrim. Que también en la película la hicieron que canta una canción muy buena. Y también andan ahí. Es muy, pero muy buen personaje. Así que bueno, a ver, a ver, vamos a seguir. Muy bueno, muy bueno. Y ahí tenemos a nada más. Y nada menos que... Acá tenemos a el líder de la asociación esta de los ex de Ramona, ¿no? Muy, pero muy bueno. Bien. Genial, genial. Me gustó bastante, la verdad. No sé, no sé. Espero que salga todo bien porque la verdad que la animación es muy buena. El doblaje se ve excelente. Y espero que no lo vayan haciendo un poco más light y quizás muy family friendly como si lo fue la película. Porque hay chistes muy buenos y la situación también, el contexto en que inicia la historia. Porque, como todos sabemos, la historia inicia con Scott Pilgrim saliendo con la chica esta china que es de secundaria, ¿no? Scott Pilgrim tiene creo que como 23, 24 años. Si mal no recuerdo. Y sale con la chica de secundaria de 17, ¿no? No es un problema porque se le puede mandar un año más de edad y listo. Pero es algo que se recalca muchísimo en lo que es, a lo largo de toda la historia prácticamente, se lo recalca bastante, ¿no? Que le dice que qué tan solo está o qué tan necesitado está Scott Pilgrim. Qué tan bajo ha caído Scott Pilgrim para tener 23 y salir con una chica de secundaria de 17 años, ¿no? Constantemente todo el círculo de Scott Pilgrim le dice que no lastima a la chica, que la deje, que un montón de cosas, ¿no? Y claro, todo lo ven con esos ojos de qué estás haciendo con esta mina, ¿no? La estás pervirtiendo, maldito degenerado. Y Scott Pilgrim, todo lo contrario, ¿no? Se siente bastante solo y tiene una relación como bastante liviana, ¿no? Con la chica esta. Así que no es que estaba ahí como en modo perverso, ¿no? Después ya vimos cómo termina más o menos esa relación cuando aparece nada más y nada menos que Ramona Flowers a la acción, ¿no? Así que me gustará muchísimo ver también esa trama. No sé si nos tirarán flashback también sobre Kim y la relación que tiene también con Scott Pilgrim, ¿no? O sea, la baterista con Scott, que fue más o menos cómo nació todo esto y cómo nació lo que es la banda esta de Sex Bob-Bomb. Cuando le decían a Scott Pilgrim que, bueno, lo que se adoptó prácticamente lo que es la Scott Pilgrim contra la animación. Esa escena o esos fragmentos de lo que es la parte de la historia de Kim con Scott Pilgrim es una de mis favoritas. Y parece que de muchos porque fue la parte que se adaptó en Scott Pilgrim contra la animación en aquellas viejas épocas. Así que quiero ver qué tal lo adaptan acá en lo que es la serie de Netflix, ¿no? No sé cuánto tendrá de duración. Espero que sea bastante, que abarque bastante lo que es la historia. Y no se dejen nada afuera, ¿no? O por lo menos que dejen lo mínimo e indispensable. Cosa de que no perdamos tanto de lo que es la historia. Por lo menos a simple vista me gusta bastante. Me trae con un hype terrible. Vamos a ver cómo van a manejar todo lo que es la animación y demás. Que por lo que vi me gusta mucho. Y la historia, ¿no? La verdad que es un cómic que sí me abarcó bastante. Sí le tengo muchísimo cariño. Y la historia me inspiró a también crear algunas historias más o menos sacando inspiración. Muchas cosas de lo que es el cómic de Scott Pilgrim, ¿no? Así que le tengo bastante cariño. Además que está en el canal y eran los cimientos del canal de Val Granate. También están apoyados, si se quiere, en los cómics de Scott Pilgrim y de Brian Lee O'Malley. Así que bueno, no sé. Me encantó bastante. Vamos a ver para dónde va a encargar la situación. Así que muchísimas gracias por ver este video hasta acá junto conmigo. Les dejo abajo en la descripción de video lo que es el Grupo Fácil. Y si se quieren unir el segundo canal. Si quieren unir el Instagram, si quieren daré unos mensajitos. El Twitch, que harán barrios, el video. Y recién en el próximo video, gente. Un saludo. ¡Gracias! Estos caminos de dolor que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás ¡Gracias! ¡Gracias!